¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Val, bienvenida, bienvenida, bienvenida a mi canal. Si esta es la primera vez que me visitas, espero que encuentres un contenido que te guste, que te divierta, que te detenga, que te motive, que te inspire, que te distraiga, que te lo que sea. Y de ser así te invito a que te suscribas picando el botón rojo que ahí abajo aparece de color rojo, ahora lo dije todo raro, es gratis. Y si gustas, puedes y deseas apoyar a las métricas de este canal, por favor, comenta, comparte y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un video nuevo. Bueno, el día de hoy traigo un video de libros. ¡Wow! ¡Sí! Llevo haciendo de nuevo un video de libros. No, no traigo reseñas, no, no traigo reviews, no, no traigo book hauls, no, no traigo nada de lo que esperan. O bueno, tal vez esperabas un book tag, sí lo traigo. Sí traigo un book tag, es el book tag de En Mi Teléfono. Este book tag yo lo vi en el canal de la preciosa Clau Ramírez. Y pues dije, ¿por qué no? Se ve interesante, se ve sencillo de hacer, es algo que tiene que ver con libros, no con libros que he leído recientemente porque he tenido bloqueos lectores muy terribles. ¡Maldita sea! Y entonces, sin darle más vueltas al asunto, vamos con la intro y empezamos con el video. Número 1. Enséñanos tu teléfono, tu lock screen, tu pantalla de inicio y tu case. Ok, creo que voy a ser la persona más aburrida del universo en este aspecto, pero ahí les va. Este es mi teléfono, es un Huawei P30 Pro, color azul, azul metálico, tiquitín, 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 tiquitín. Tiene aquí una flor de la vida. Mi case es la cosa también más aburrida del mundo, es color transparente. Bueno, ya es color café casi casi, del sol y demás. El pop socket es este de aquí, que es como un diamantito que ya también está súper viejo y súper desgastado. Fíjense que yo solía ser de las personas que tenía un iPhone y gastaba muchísimo dinero en cases y en cosas así, y después me di cuenta que era una estupidez. No, no juzgo, no juzgo, chica, dirían. No juzgo a las personas que hoy en día compran cases, pero a la larga te vas dando cuenta de que es un gasto innecesario porque eventualmente vas a mandar a la fregada tu teléfono y las cases también se van a ir a la fregada con el teléfono. Y el teléfono, como ya no va a ser tan nuevo, la gente ya no lo va a querer, no van a querer las cases porque no van a tener tus mismos gustos y es todo un desmadre. Entonces, pues me gusta esta transparente y en ella tengo una foto donde estamos Lewis, Eric, Gaby y Nat y yo. Sé que solamente nos vemos Lewis y yo, pero ahí estamos los cinco. Entonces la tengo aquí en mi teléfono conmigo. De fondo de pantalla, literalmente unas plantitas. Super M, Super X y mi pantalla de inicio también son unas plantiquirix. Si quieren más detalles sobre mi pantalla de inicio, en la página principal tengo lo que más más uso. En este caso, oh my god, la luz. Sol. Me está arruinando, me está aquí tumbando el evento del sol. Y ahorita va a llegar una nube y se va a ir. Lo siento por el cambio de, perdón, lo siento por el cambio de luz repentino. Pero tengo, que bueno, les dije, les dije o no les dije. Spotify, cámara, ajustes, business suite, que es para manejar tus páginas de Facebook. Calendario, mensajes, Shazam. Facebook Messenger, el clima, que me gusta tenerlo ahí. La Play Store, la galería. Home, que es donde manejo mis dispositivos aquí en mi casa. Chrome, blog de notas. YouTube, Pinterest, mi correo. Notion, que ya les hablé de esta aplicación en un video de cómo organizo mis cosas y mi vida. Telefono, WhatsApp, Twitter e Instagram. Eso es lo que tengo en mi pantalla de inicio. Aplicaciones básicas. Contactos. Scrollea en tus contactos al azar y recomiéndale un libro a esa persona. Yo vi que Clau no le marcó a nadie, así que yo tampoco lo voy a hacer porque, pues no. Pero vamos aquí a scrollear. Aquí estamos scrolleando. Y me detengo aquí. Romina Sacre. Romina Sacre, ustedes la conocen. Es esta preciosa persona de aquí, autora. Entonces, Romina es una mujer súper feminista, súper empoderada, súper independiente. Neta, que siempre tiene ganas de más. Que se ve que no sigue estereotipos. Como que de verdad ama ser ella misma. Ama contagiarle a los demás. Como que todo ese amor propio. Entonces, sin duda le recomendaría, yo creo que, La elegancia del erizo. O, Otras formas de usar la boca de Rupi Kaur. Uno de esos dos libros se los recomendaría. Yo creo que le gustaría mucho. Porque, pues, ambos están escritos por mujeres. Ambos, bueno, no tienen mucho que ver el uno con el otro. Pero uno es de poesía y otro es una novela. Pero los dos te hacen sentir mucho. Y yo creo que a Romina le gustaría mucho. Cámara. Enseña la última foto de un libro que tomaste. De excepción de la vida. Pero en realidad yo casi no guardo fotos. Literalmente son las fotos que yo tengo guardadas. Tengo súper poquitas fotos en mi celular. La gente me juzga mucho por eso. Entonces, estoy segura que la última foto que he de haber tomado es de algún libro que me ha de haber llegado. Y debe de estar en mis stories. Así que voy a tener que buscar aquí en mis stories. Pero sí. Está apareciendo aquí en pantalla. Esa es la última foto. Fue el 29 de julio. La subí a mi Instagram. Fue un libro que me mandó Harper Collins. Y, pues, es la contraportada. Por si ustedes querían verlo. Se les antojaba mientras leían la sinopsis y tal. Esa fue la última foto que tomé de un libro. Notas. Un libro en el que anotaste muchas cosas mientras lo leíste. So. El libro que en el momento que estoy ahorita, recuerdo que he anotado más cosas, es La elegancia del erizo, seguido de La verdad sobre el caso Harry Kerbert. Estoy entre esos dos libros. No sé cuál de los dos tenga más cosas anotadas. Pero ahí se están dando un quien vive estos dos libros. Mail. ¿Cuál fue el último libro que recibiste por paquetería? Recibí dos. Uno fue Sor Juan en la Cocina, de Grupo Planeta. Está apareciendo aquí la portada. Y el otro fue El secreto más grande, de Rhonda Byrne, que me mandó Harper Collins. Google Maps. Un libro del que te llevó en una dirección inesperada. O sea, que tuvo un gran giro en la trama. Yo creo que uno de los libros que tiene un plot twist muy interesante es Éramos Mentirosos. Y el otro es Todo lo que podríamos haber sido tú y yo, si no fuéramos tú y yo, de Albert Espinosa. Los dos buenísimos. Los dos se los recomiendo. Spotify. Un libro que recomendarías en formato audiolibro. Fíjense que no he escuchado, iba a decir he leído, no he escuchado tantos audiolibros como me gustaría. Solamente he escuchado uno. Y fue Ve y pone un centinela de Harper Lee. Y la verdad es que no se los recomiendo, ni leído, ni escuchado, ni nada. Está muy malo el libro. Me decepcionó un buen. Yo venía de amar matar a un ruiseñor. Y de repente vienen y te tumban todo lo que amaste de matar a un ruiseñor en este nuevo libro. Entonces no se los puedo recomendar, no se los recomiendo, pero lo menciono porque es el único libro que he escuchado en audiolibro. Entonces no podría recomendarles ningún audiolibro. Calendario. Un libro que ya quieres que salga. Fíjense que yo no soy mucho de estar al pendiente de las novedades, de las cosas que van a salir. Si acaso sigo a algunos autores o sigo a algunas editoriales y como que en sus redes sociales publican fotos de libros que vienen, novedades pues. Y es cuando yo digo, ah, se me antoja. Pero así en este momento al día de hoy que yo diga estoy súper al pendiente de X o Y autor. No, como que ya me pasó esa época. A lo que voy con esto es que en la actualidad no tengo ningún libro que espere con ansias. Reloj. El último libro que te hizo perderte y no te diste cuenta de que pasaron horas mientras leías. Creo que con el último libro que me pasó eso que neta me clavé tanto que no me di cuenta del tiempo ni nada. O sea que yo leí, 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 leí. Fue La Mujer en la Ventana. Este libro lo tuvo todo para mí. Me encantó, me fascinó, se volvió de mis favoritos. Le di un 5 de 5 y luego la película me decepcionó. Shit happens. Pero sí, sin duda ese fue un libro con el que pasaba el tiempo y se me iba así. Y se me iba tan rápido que pues no me daba cuenta de que ya había pasado mucho tiempo y yo seguía leyendo. Segunda tipo fase de este book tag. Dice aplicaciones favoritas. Goodreads. El último libro al que le diste 5 estrellas. Fue las 21 claves de la creatividad de Viviana Valvé. Este libro no es novela, no es ensayo, no es cuento, no es una historia. Son 21 creativos hablando de la creatividad y de todo lo que ellos hacen en su día a día para ser creativos, de cómo es que lo han logrado. Hay diseñadores, hay arquitectos, hay ilustradores, hay muchos personajes en este libro. Y lo que más me gusta es que dice todo lo que aprendas de este libro desapréndelo porque cada quien tiene su propia forma de ver la creatividad, su propia forma de ser creativo. Si algo te sirve, pues tómalo, pero adáptalo a ti mismo, no lo copies. Entonces, ese libro, se los recomiendo. Yo le di 5 estrellas. Instagram. Muestra una foto de tu Instagram en la que salgan libros. Si tienes muchas, elige una que te encante. ¡Ah! Sí tengo varias fotos en las que salen libros. Pero foto donde salgan libros que a mí me guste mucho. ¡Ay! Es que ¿por qué me hacen esto? Nada más una. Solamente una. Pues yo creo que mi favorita donde salgan libros es esta de aquí. Se las voy a poner en este momento. Aquí está apareciendo. Esta me gusta mucho porque se ve aparte como si fuera súper natural, como si no me estuviera acostando. Y yo, la verdad, la estaba sufriendo mucho. Me caí como dos veces. Yo no podía ver, obviamente. Entonces, de verdad, hubo cientos de fotos detrás de esta. Y el resultado a mí me encantó. Me encantó, me encantó. Además de que el libro que tengo en la carota, Estos mis futuros son contigo de Marwan. Y es uno de mis libros de poesía contemporánea favoritas. Y así. YouTube. Un libro que leíste por recomendación de algún booktuber. ¡Wow! He leído muchos libros por recomendaciones de booktuber. Entonces, más bien, el último libro, les voy a decir que he leído por recomendación de algún booktuber, fue La elegancia del erizo. Y me lo recomendó Clara Cuevas. Ya sé que Clara ya no es como tal booktuber, pero a mí me lo recomendó cuando ella seguía siendo booktuber. Entonces, voy a decir que el último libro que reí, leí, reí, que leí por recomendación de algún booktuber fue La elegancia del erizo, de Muriel Barberi, que aclaro, ni siquiera fue por un video, fue de persona a persona. Última pregunta de todo este desmergetengue. Amazon. Último libro que pediste por Amazon. ¡Uhú! ¡Uhú! Creo que no suelo pedir libros por Amazon. Prefiero no comprar libros solamente por comprarlos. Creo que ya me quedó la experiencia con el de los Juegos del Hambre, que lo compré por arrebato y ni siquiera lo he leído. Entonces, prefiero no hacerlo y leer lo que ya tengo. Obviamente, si llegara a salir un libro que de verdad, de verdad me interesa y que no tengo posibilidad de conseguirlo con nadie, pues, este, lo compraría. Pero no es el caso en este momento. Entonces, pues sí. El último libro que compré por Amazon fue el 20 de julio del 2020. Y fue Los secretos que jamás te contaron de Albert Espinosa. Por ejemplo, ese era un libro que yo quería mucho. En ese momento, por fin estuvo otra vez en stock y llevaba bastante tiempo buscándolo. No lo encontraba aquí en tiendas físicas y lo compré por eso. Y, pues, a pesar de que no lo amé, pues no me arrepiento porque se agregó a mi colección de libros de Albert Espinosa. Y así. Y, pues, bueno, hasta aquí llegó el video del día de hoy. Espero que les haya gustado este book tag. Fue un video rapidito con cambios de luz porque las nubes hoy están volando muy rápido y aparentemente hay mucho suelo allá afuera, pero aquí no se nota porque, miren, ahí viene. Ahí viene el sol de nuevo. Hace mucho tiempo que no hablaba de libros, hace mucho tiempo que no hacía un book tag. Y ese se me hizo simpático. Y, pues, por eso lo quise hacer. Espero que les haya gustado. Recomiéndanme algún libro o cuéntame cuál ha sido su última lectura allá abajo en los comentarios. Yo soy Val, me encuentro en todos lados. Como Vale Bigotes, tengo Instagram, Twitter, TikTok y Facebook. Y un hermoso y precioso podcast en el que sube episodio nuevo cada viernes a las 11 de la mañana. Y lo puedes escuchar por Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Himalaya, iBooks y lo puedes ver y escuchar aquí en YouTube. Yo soy Val, les mando un beso y nos vemos la próxima semana. O el viernes o el domingo. Bye, bye. Chau.